El 29 de octubre, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley 18.722 por votación unánime, donde más de 140 millones de colones fueron asignados para la compra del terreno y construcción del campo ferial o centro de agronegocios en Turrialba. El terreno está ubicado en la cercanía del Instituto Nacional de Aprendizaje y el proyecto tiene como fin que los agricultores, artesanos y empresarios realicen sus ferias y exposiciones en un lugar establecido. Una vez entregado el dinero, la Municipalidad de Turrialba será la encargada de llevar a cabo este plan.